Durante la investigación que duró un año, se pudo establecer que esa estructura compraba la droga en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, la cual era transportada hasta Santa Marta Magdalena y posteriormente enviada a Europa. En el transcurso de la investigación, se logra la incautación de 725 millones de pesos en el municipio de Cimitarra, Santander. Recursos que se pudo establecer iban a ser utilizados en la compra de superfacientes, armas y municiones. Asimismo, en el barrio Pueblo Nuevo de Barranca Bermeja, fueron incautados 1.500 cartuchos para fusil. En el operativo de captura realizado el pasado 23 de noviembre en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Santander y Yondó, Antioquia, se materializaron las órdenes de captura. La Fiscalía les infutó cargos por los deditos de concierto para alinquir agravado con fines de narcotráfico, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, en concurso, con tráfico de fabricación y porte de superfacientes. Un juez con función de control de garantías los cobijó con medida de aseguramiento. Continuamos hablando con resultados. Moving chau. Gracias. Gracias.